A parte de otras obras complementarias, el gobierno municipal dirigido por el alcalde Jose Cueva González y la prefectura, cuyo titular es el ingeniero Montgomery Sánchez Reyes, están asfaltando las calles de las cabeceras parroquiales y sectores colindantes de La Bocana y Capiro, como continuación de una planificación interinstitucional previamente establecida. El alcalde frecuentemente realiza inspecciones del avance de los trabajos y en los últimos días estuvo recorriendo La Bocana, Capiro y otros sectores. Los trabajos se coordinan con los gobiernos parroquiales y la comunidad e incluyen la colocación de base y subbase, aceras y bordillos, así como otras obras infraestructurales realizadas con personal y maquinaria municipal y del consejo provincial. Así lo dieron a conocer José Rivas Romero y Gilmer Ordóñez Murillo, presidente de los gobiernos parroquiales de La Bocana y Capiro. Los líderes parroquiales manifestaron su agradecimiento tanto al alcalde de Piñas como al prefecto provincial porque bajo el mismo sistema de coordinación interinstitucional se está atendiendo también a los distintos sectores urbanos y rurales con obras que están a la vista de todos en Piñas y en sus distintas parroquias. Como se recordará, La Bocana fue duramente golpeada por las estaciones invernales pasadas que incluyó el devastador aluvión del mes de febrero del 2010, fenómeno natural que destrozó casas, carreteras, cultivos agrícolas, instalaciones agropecuarias y otros servicios cuya reconstrucción y construcción se ha venido realizando con ayuda del gobierno nacional, de la prefectura, de la municipalidad de Piñas, así como de otras instituciones. En La Bocana, por gestiones del alcalde José Cueva González y por decisión del prefecto, en la obra de restauración intervino el consejo provincial construyendo un puente de hormigón armado y otros trabajos. El Midubi construyó viviendas y realizó el reasentamiento de las familias damnificadas. La municipalidad ayudó con las obras básicas y el terreno, e igualmente se sirvió a las parroquias Piedras y Saracay, que también fueron afectadas por la dureza de las estaciones invernales pasadas. En estas últimas parroquias nombradas, se han cumplido otras obras que serán difundidas en otra entrega. En Capiro, el consejo provincial realizó el mejoramiento integral con el asfalto de la carretera que une dicha parroquia con Piñas en una extensión de más de 14 kilómetros, y el asfaltado de sus calles céntricas, trabajos en los cuales también intervino la municipalidad, todo lo cual constituye el testimonio evidente de que el trabajo conjunto interinstitucional está y ha venido dando los mejores resultados. De acuerdo a la versión suministrada en el Departamento de Obras Públicas, el Gobierno Municipal de Piñas en estos momentos está realizando los trabajos preliminares para continuar con el asfaltado de 10 kilómetros más de calles del casco urbano, lo que incluye la colocación de tubos, construcción de cajas de alcantarillado, nivelación del terreno y colocación de base y subbase, lo que está terminado en la calle Sucre y Padre Ángel Tinoco Ruiz, y en plena ejecución, en la vía que une el sector corte de piedra hasta la entrada a las instalaciones de la planta de agua en Piñas Grande.